Te quedan 9 de 10 artículos gratuitos registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible. Con goles de Adolfo Lima, Sebastián Sosa, el goleador del torneo Apertura, Mauro Luna y Alexis Mesidoro a los 22.46, 62 y 83 minutos de juego, Cerro Largo goleó 4 a 1 a Cerro, que había comenzado arriba en el marcador a los 18 minutos por un gol de Mauro Brasil. El estadio Ubilla de Melo es una fortaleza para los dirigidos por Daniel O'Núñez, que con este nuevo triunfo se suman al lote de los equipos. Que tras 5 etapas están arriba en la tabla de posiciones del campeonato, con 12 puntos, alcanzó a Peñarol y es escolta del líder Fénix. A esta altura es un campañón de Cerro Largo, sobre todo si tenemos en cuenta que fue uno de los ascendidos desde la segunda división profesional, como campeón de la B. Cerro, que se había recuperado de dos derrotas consecutivas con el empate que consiguió ante Plaza Colonia en la fecha anterior. Los villeros ganaron. En la primera etapa frente a Racing, no pudieron continuar con la buena racha y sumaron su tercer partido perdido en 5 jugados.